A ver, mira dos. Yo me empecé a leer La Cúpula, no me pareció mala, y me empecé a leer Doctor Sueño, entonces no me gustó demasiado, pero sin embargo ayer me vi la película de Doctor Sueño del Nickelfrey, no me acuerdo si es el director, que es el de la casa de House Hill, la serie de Netflix, y la verdad es que la película me pareció muy interesante, o sea, no hay que compararla nunca con El Resplandor, evidentemente, porque Doctor Sueño es como la continuación de El Resplandor del libro, pero, hostia, me la pasé muy bien viendo la película, tenía ideas muy potentes y muy buenas, y tenía una villana que era alucinante, que dije, hostia, voy a haber metido. Se me ha escapado. Se me ha escapado esa. Bueno, vamos con Baba Yaga, la eterna bruja del bosque. Sí. Tenemos por aquí, ostras, Aníbal Lecter, el Gumbet, solitario. Vamos a jugarnosla y que salga otro personaje femenino, pero sí que voy a comentar una cosa, personajes femeninos son muy arquetípicos, villanas femeninas son muy arquetípicas, de hecho no hay muchas malvadas, no porque no haya malvadas realmente en el mundo de la ciencia de ficción, de la fantasía, que hay mogollón de malvadas, pero sí que es cierto que hay un par de arquetipos que se repiten todo el rato, y uno de ellos sería el de la bruja. El de la bruja no para de repetirse. De hecho intenté no sacar muchas brujas, ahí me parece que hay dos o tres, juraría, pero quería sacar a Baba Yaga más que nada porque Baba Yaga es un mito, es un mito que ha funcionado muy bien en la literatura. Es un mito ruso, en este caso, Baba Yaga, una bruja, igual que Tottenham Quinten, en los cuentos infantiles que cuentas, cuando eres pequeñajo, y es un mito que ha funcionado muy bien en la literatura y se utiliza en muchos libros de fantasía, en películas también, e incluso en Hellboy también se utiliza, de hecho quien desemboca la muerte de Hellboy es Baba Yaga. Pero claro, ese es el concepto del que tipo, ¿qué haces al final? Cuando tienes tantas brujas, ¿qué haces? También tenía tres piratas y me tuve que cargar uno porque dije, no voy a poner tantos piratas, con dos o tres ya tenemos más que suficiente, ¿no? Pero bueno, dejaremos a ver si sale otra mujer, si no hablaremos alguna, ¿vale? Vale. ¿Te parece bien? Y tanto. Y hablaremos, evidentemente, de Aníbal Letter, que lo tenemos aquí. Que sale en la portada y todo, es que tenía que salir. Aníbal Letter, ese pedazo de snot. Hostia, Aníbal Letter es un personaje que en el libro está muy bien. No sé si habéis leído los libros de Thomas Harris, pero está muy bien. Produce una sensación que da bastante miedo, Aníbal Letter. Esa es la sensación de una persona educadísima, de una persona de alta cuna, muy educada, muy sencilla, que es un asesino impacable y cruel y completamente amoral, ¿no? Además es una persona que tiene estudios filosóficos, religiosos, hay mucho de arte, de cultura. O sea, cambia completamente la figura del psico-killer como un ser tipo la matanza de Texas, por ejemplo, como Lady Face, que es un pobre diablo medio... Sí, medio tarado, sí. Medio tarado ahí, que además con retrasalimentar, con una familia que lo domina y esto. Y sin embargo que haya ese concepto tan filosófico, que además es psicólogo, el tío, además es vida de pelota. Y encima es tan chulo que trabaja para el FBI, haciendo perfiles psicológicos, que lo cual ya es... O sea, yo me estoy comiendo gente, pero... Pero Aníbal Letter también tiene esa fascinación de... un poco del arquetipo, del que sería un antihéroe, por así decirlo. Igual que en la película del Joker tenemos un Joker en el cual la sociedad le maltrata, y tú te puedes más o menos llegar a científicar con el Joker, aunque el Joker es un loco, es un pobre loco, es un pobre diablo. Te avisa también la película sobre el concepto de que no te identificas con esta gente. Con Aníbal Letter también, porque realmente Aníbal Letter mata y se come a la gente que le cae mal. Que es un concepto a tener muy en cuenta. Por ejemplo, yo qué sé, había un violinista muy malo, el tercer violinista de la Sinfónica de Baltimore, y el tío dice, es que tócate muy mal el violín, lo voy a matar y me lo voy a comer. Y luego monta fiestas con lo mejor de Baltimore, ¿no? Y mira, qué cannes tan buenas, qué incurtidos tan buenos son que Aníbal Letter está dándole comida. Sería muy, muy, muy loco todo. Muy retorcido. Muy retorcido. Y, pero, además, ese concepto de que una persona del cual te puede llegar a caer bastante bien. Sí. De hecho, a mí Aníbal Letter me caería de coña, luego seguramente me despertaría con medio brazo así cortado. Y, aparte, también, la gran suerte que ha tenido Aníbal Letter de ser interpretado por Sid Arthur y Hawkins, por un principio, y después por Matt Mikkelsen en la serie. Que son dos personajes, dos actores que realmente son magnéticos. Y la verdad es que recomiendo que os leáis. De hecho, a mí el libro que no me gusta de Aníbal Letter es el de la juventud de Aníbal Letter. No me acaba de convencer. Nunca me he acabado de convencer esa historia de la juventud de Aníbal Letter. Pero, bueno, ya después de 20 años escribiendo sobre el personaje. Pero, bueno, leeros la novela de Aníbal Letter. Veros las películas, sobre todo de Silencio de los Corderos. Obra maestra del cine, para mí. Y una de mis películas favoritas, francamente. Pero yo creo que ha quedado bastante bien definido.